Como tablista, como bañista, como miraflorino, me da mucha pena, indignación, que no se respeten los lugares públicos, las playas. La Pampilla es una playa emblemática de la Costa Verde, de Miraflores, se viene corriendo de generación y generación. Hoy día, por ejemplo, estoy viniendo con mi hijo, Carlos. Yo lo hacía también cuando tenía su edad, tenía 9, 10 años, es una cantera importantísima. Y esto es un abuso, un atropello, un capricho, no hay estudio ambiental, no hay ninguna regulación, simplemente se les ocurre meter un tercer carril, ahora se les ocurre tirar unas rocas, el día de mañana seguramente se les va a ocurrir meter un muro de contención. Y afecta a todos, a todo el público, ya sean bañistas, la gente que hace su maratón, ciclistas, tablistas, la sociedad entera. Estamos a punto de recibir una crecida gigante, hace años que no tenemos una crecida como la que va a venir para el viernes y el sábado. Entonces esas piedras están tiradas así, aleatoriamente a lo que sea. Va a venir las olas, el suel, que es un suel muy grande, y va a comenzar a mover las piedras por toda la playa, o sea, las va a desparramar por toda la playa y el día de mañana, cuando nosotros queramos entrar a correr o salir, vamos a patear una piedra, los niños se van a cortar, se van a golpear, el veraniante que quiere tirar su toalla va a estar acostado en un rocón, un poco de desmonte. Sí, porque puede salir o las piedras pueden pasar por encima y se pueden romper, o te puede lastimar, te puede romper algo. ¿Tú tienes esperanza de que las piedras se las lleven o crees que ya se perdió la batalla y se van a caer ahí? Sí, ojalá que se las lleven, pero no creo, porque es una inaligencia. Pena, pena, o sea, ya resignación, pena, ya nos quitaron parte del estacionamiento de La Pampilla, es peligrosísimo estacionarse acá, que los niños se cambien, no hay donde cambiarse, no hay donde estacionarse. ¿Vas a seguir viniendo a La Pampilla? Sí, definitivamente, tenemos pocos sitios en la Costa Verde tan buenos como La Pampilla, es un buen sitio de entrenamiento para los niños, y seguiremos viniendo. ¿Cómo vas a hacer para esquivar las piedras? No sé, porque todas las piedras pueden estar por diferentes lados, tal vez unas dentro del mar, unas afuera, pero tendré que esquivarlas, pues. La Pampilla